Hola soy yo TheBetsGamerMan y como estas observando en el titulo estoy jugando Los Simpsons el videojuego Asi que empecemos con este capitulo 1 New Game, Sebas Camilo Espacio vacio Si ya lo he jugado Voy a darle cancelar Vale, lo he hecho otra vez New Game Este vamos a seleccionarlo ¿Estas seguro que quieres borrar este juego salvado? Si Vale, pongamosle ¿Donde esta la T? D Que aventura al escribir El nombre del progreso TheBetsGamerMan Aceptamos Cancelamos No No Perdón, en serio perdón En serio En serio En serio ¿Sabes que? No No Espacio vacio Ponemos esto y ya esta Porque a lo mejor tal vez fue que La maldición de De haber puesto eso No nos acompañaba Y bueno T.B.G.M. T.B.G.M. Listo Ahora Presionemos 1 o 2 1 No Ah Bien Ah, aquí hay uno que dice Ent Bien Esto Salvando el progreso Listo, ya esta Don't meet daddy Don't meet daddy Algunos En España creo que los conocen Diferente El juego está en inglés Tierra del chocolate Wow 1372 Bien Vamos Homero Por esos chocolates Creo que esto aparecía en Homero vs Los Alemanes Creo que esta escena aparecía en ese capítulo Si, 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 si Claro Cuando Los Alemanes Compran la planta Del Sr. Burns Aparecía Aparecía esta cinemática Salvo aquí Estoy ya Vale, esperen 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 Vale Yo te conozco Tú eres uno de esos conejitos De Chocolate Blanco ¿Cómo se llamaban? Ah, si No sé Vale Vale Dice que es un chocolate blanco Yo que está intentando tentarlo Yo que dice que Intente comerlo Vale Vale Ya te sigo En cuanto Haga unas cosas Unas pequeñas configuraciones Vale Options Audio Controls A ver si puedo Vale No Pero subtítulos Los quiero activar No puedo ponerlo en español Autosave Select Listo Back ¿Está guardado esto? Voy a ver Creo que esto está guardado Listo Listo Guardado Listo Listo Sigamos Nuevo objetivo Cuando tú veas Vale Ok Creo que básicamente Sigue el conejo de chocolate Y a ver que pasa Yo sé nada para saltar Vale Yo sé nada para saltar Y así es como uno muere en chocolate Esto es como Como la fábrica de Willy Wonka Pero tiene rosa ¿Tú has encontrado un triché de videojuego? Oh doble salto Ese es en serio original Vale Si es verdad El doble salto no es nada original Pero bueno Si no lo ponen Entonces ¿Qué esperas? Vale No veo los ríos de chocolates Los confundo con la calle Ay bien Dirección este Bien Este Vamos a ver ya No hay nada aquí Ah ya Ya estoy viendo algo Ya estoy viendo No 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 Hay un puente Hay un puente Soy el único tonto que ve un puente Y no lo toma No Esto es triste Esto es muy triste Tres y una B para pegar Vale Toma Tú has recolectado powerux Coleccionalo para llenar tu barra Vale Bien Vale Le pego a esto Vale Aumentamos Barra de comida Listo Toma 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 conejito Vale Vale Hola aquí Conejitos Bien Vale Dice básicamente Muévelo Muévelo Lo estoy moviendo Lo estoy moviendo No pasa nada No pasa nada Al moverlo Vale Se pueden romper también Estas cosas Y lo estoy moviendo Pero no pasa nada Sigue el conejo blanco Ah ok Ah estos son los coleccionales Y bueno Lo seguimos Vale Te tengo Vale Todos los episodios Se esconden Una cosa Vale Lo estoy moviendo Ah yo que tengo que mover los dos Vale Moviendo el Wii Remote Play by night with moment Eh no Voy a darle no Sugar Rush El videojuego Ok Vale Destruye Las fuentes de Marsh Que es de donde aparecen los conejitos Vale Me encargo primero de las fuentes de Marsh Esta no es Vale Listo ya está Que fácil fue destruirlo Vale Yo odio todo el chocolate Bien Seguimos Porque me da igual los otros conejitos Mi gata está ahí maullando No sé si la escuchen Vale Esta sobre el pastel Así que yo hoy sobre el pastel Checo ahí Bien Vale Corre Corre Homero Corre 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 Homero Corre 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 Homero Corre Pégale al conejito Bien Bien Tomen Conejitos De chocolate Tomen Vale Voy a probar mi poder No es muy efectivo Vale Otra vez Genial No le llen a nadie Vale Estás fuera Y tú muere por el eructo Bien Vale Vale Fuera Fuera Debería deshacerme de esto Ahora Y luego Deshacerme de todos estos conejitos Que aparecen aquí Bien ¿Dónde está el pastel? Ahí está Bien Ah genial Hay dos de estos Bien Entonces Fuera Listo Ya está Ahora Uno De ustedes Conejitos Va a volver a aparecer ¿Entienden? Listo Ya me Ya destruí los Spawn de De conejitos De chocolate Ahora tengo que encontrar La manera de llegar allá Y veo Como que hay una especie de Ah Ya lo estoy viendo Vale Hay como una especie De plataforma aquí Que voy a tomar yo Oh Oh Me encontré un coleccionable Que no voy a coleccionar Todos Pues porque no Vale Solo encontré uno de cinco coleccionables Vale Oh ¿De dónde saliste tú? Vete Bien Ok Pero parecer Por aquí no se llega A donde quiero llegar No te mates otra vez No me queda de otra más Que saltar allá Bien Pues salto Saltaré A la cuenta de tres Tres Claro Me faltaba Otra muerte No Maldito río De chocolate Es que me confunde Porque todo es café aquí Vale Dice Sigue Dos de treinta y un trichet Entonces encontrar un juego de trichet Oh que bien Los videojuegos pueden Pueden ser sin palancas Que original Ah Encontré una palanca Ya entiendo Vale Y con esta palanca Se supone que hice algo La cámara es horrenda Aunque Claro Hay que entender un poco al juego El juego es como del 2007 Yo lo juego en 2015 Y Y vale Al parecer podía controlar la cámara Eso es bueno saberlo Vale 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 Saltamos esos conejos Los saltamos Pasamos de ellos No 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 Conejito 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 No Bien Bien Ustedes se lo han buscado No quería hacer esto Pero tú Te llevas un eructo especial Y tú También te llevas un eructo especial Vale Ok Mejor no hacer el eructo Porque es que Mis controles no funcionan Muy bien No me deja usar El este Vale Sube 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 Ahora 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 Tú que miras Fuera de aquí Conejito Vale Bien No puedo ir por aquí Tendré que seguir No No Menos mal Pensé que me caía Vale Seguimos por aquí Y encima caí Seguimos hacia arriba Y vamos No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Voy así contra la pared Porque me da miedo caerme Que es un miedo natural Que todos tenemos Vale Vale Volví al mismo sitio Ah si puedo escalar Si puedo escalar Si puedo escalar Vale Y ahora Ponemos aquí Las escalerillas Tenemos cuidado Con el conejo Nos acercamos Y eructamos Vale Wow ¿Qué pasó? La bola Preforaba la de número Vale Dice que Maba de este Y lo está moviendo Vale Vale Dice que Definitivamente No está soñando Vale Vale Estoy buscando algo Que vi En una ocasión Cuando lo jugué Por primera vez Y es que Hay como una especie De tapita Ahí está Vale Vamos con cuidadito Caminando Caminando No 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 despiertes ahora He estado a punto de cogerla Definitivamente Estoy soñando Demonios He estado soñando ¿Por qué la vida Es tan incrustante? Yo quiero esa actividad Para comer todo lo que Estaba alrededor Y convertirme En una bola gigante De la Eso era demasiado pedir Te demonio Te maldigo en realidad Gran trabajo Simpsons Vale Salmando Por favor No ofresiones nada Vale No ofresiones nada No ofresiones nada Recuerda El cuerpo para Ahora soy Bart Bien Cómete mis calzones Cómete mis pantaloncillos En versión española es Multiplicate por cero Ay caramba Y creo que también en español Lo hice así Porque hay un PC aquí En el juego En la serie Nunca ha habido un PC aquí Bueno algunas veces Pero no ahora Vale Esto no se merece Ah lanzo Lanzo Canicas Bien Pues toma esto PC Por existir Bien Ah Puedo cambiar de personaje Con el C Bien 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 Toma 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 PC Toma PC Que no deberías existir Y además Estás muy viejo Vale Bart Vente para acá Bien Subimos al segundo piso Entramos aquí A esta habitación Mi nueva Maliú Este sí No me importa Y no me interesa Vale Bueno Muñecas de Ah estos son los coleccionables En caso de Lisa Son Son Muñecas de Maliú Y aquí En caso de Bart Que esta debe ser La habitación de Bart Entonces Yo me atrementí Que no Intentaría Vale Aquí está ¿Qué son los que tienes Que coleccionar? Pósters Ocho y once Vale Entonces Seguimos Vale Que salgas Ya está No puedo entrar aquí Bien Entramos aquí Vale Y en el caso de March ¿Qué son? Productos para el cabello Son poquitos Tampoco voy a usar a March Bien Bien No puedo rebotar en la cama ¿Tú has encontrado un videojuego de trichés? Videojuegos pero con puertas que nunca se abren Sonidos delirantes Ah vale El triché aquí es que esta puerta no se puede abrir Y ya está Ese es todo el triché Vale Explorando la casa Simpson Ahora exploremos aquí la cocina Vale La cocina está intacta Yo amo el mundo de no se que Que ama la profesión y todo eso Vale Y aquí Aquí está el garaje A Oye Me daba la opción aquí Ah Botellas de cerveza Vale Yo pienso que hay una relación para que las vacas Vale Aquí está el auto de los Simpson Y seguimos derecho De recto De 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 hecho Vale 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 Aquí está el alcohol La causa y solución de los problemas de la vida No te lo traes tanto No te lo traes tanto Bien Pues bueno Creo que lo voy a dejar aquí Un poco cortico el video Pero es que Es que Uh Voy a dar una volteureta con Bart Bien Cosa que Con lo que mero no podría ser Vale Aquí lo voy a dejar Espero que el video les haya gustado Lo dejo aquí porque es que A lo mejor tal vez El siguiente nivel A lo mejor es muy largo Y no me da tiempo grabarlo Y bueno Ya saben Cosas de la vida Cosas de la vida Pero bueno Nos vemos en la próxima Espero que el video les haya gustado Si les ha gustado Si les ha gustado Si por favor dale like Suscribirse Y nos vemos En la próxima Adiós A ver En cualquier momento Solo esperense Algunas cosillas Y ya está